Hay distintas variedades. Sí. La negra. La negra, que a mí me gusta llamarla verde. Y dentro de las ralladas también las hay amarillas por dentro. No, no. Como te lo cuento. Y estas son chiquititas para manejarlas bien. Muy bien. Y le pasa como a los melones. La parte que está en el suelo se queda de otro color. Si tú le das y suena firme, es que están listas para comer. ¡Negritos andros! ¿Y qué vamos a cocinar? Primera receta. Vamos a hacer un sorbete. Sorbete de sandía. ¿Qué lleva? Lleva sandía. Lleva frambuesas, menta y leche de coco. Porque lo que vamos a hacer es trocearla y congelarla. Sandía congelada. ¡Qué bien! Congeladísima. Al robot de cocina. Y le echamos... Leche de coco. Venga, triturar. ¿Lo pongo aquí? Muy bien. Primera receta. Fresquita para el verano. Increíble. Para rematar el verano. Segunda receta. Vamos a hacer una sangría. Una sangría sin alcohol. Con mosto. Y azúcar. No, fructosa. Fructosa. El azúcar es de la fruta, para el que no lo sepa. Echamos y removemos. Refresco de limón. Y de la sandía vamos a sacar... Bolas. Estamos ahí flotando. Como las campanadas, mira. Venga, una, dos... Así están sin macerar. Y así están maceradas. 24 horas en la nevera. Y me estás diciendo que vas a emplatar esto en un cuenco. Pues sí, pues sí. ¿Sero te vas a tomar las bolas? El mosto me lo tomaré luego para refrescarme. La tercera receta. Vamos con ella. Y ahora llega el momento que más estaba esperando. Y es ver una sandía amarilla. Como una valleta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué locura! Increíble, increíble. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Otras bolitas amarillas. Molitas, muchas bolitas. Venga. ¿Ya está? Es que estoy alucinado. ¿Y ahora qué hacemos? Una ensalada. Con... Con... Burrata. Mmm. Albahaca. Albahaca. Sal. ¿Y sandía amarilla? Y aceite, y aceite. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Pero qué tres platazos. La verdad es que tengo... Increíbles. Tengo mucha gana de probar la burrata. La burrata. A ver cómo está de rico. ¿Pero qué le ha aparecido aquí? Pues aquí está Martina, mi hija. ¿Pero si es un clon de Rodrigo? Es una loca de la burrata. ¿Te gusta? Ay, mi amor. ¿Te gusta la burrata, Martina? Pues yo me comeré esto. Y yo el sorbete. Pues nada. ¡Que viva la sandía! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!